A todos, a todas, un gusto volver a compartir este acto de fe que recuerda a San Jerónimo, pero fundamentalmente las fiestas patronales de esta querida comunidad. Daniel, una alegría poder compartirlo. Gracias, como siempre, por invitarnos a celebrar este día tan importante para la comunidad y refrendar cada una de las palabras que has manifestado. Desde nuestro lugar, el compromiso a seguir acompañándote, a la necesidad de que tengamos en nuestras comunidades la fortaleza de seguir creciendo, la posibilidad de que eso lo hagamos como siempre lo manifestamos, con una mirada colectiva. Nuestras comunidades tienen que ver con un sentido de colectividad, de generación y de las raíces. Como lo decía el padre Jorge también, nuestro amor a la tierra, a nuestras raíces y la posibilidad de refrendar aquello que significa San Jerónimo del Sauce, 198 años. La frontera oeste de nuestra provincia, que se veía pequeña desde la ciudad de Santa Fe y que significó el crecimiento y también las bases para que después tengamos la posibilidad que todo el mundo, quien quiera habitar este suelo argentino, pueda venir y hacer la Argentina que todos soñamos y que aún todos deseamos. Así que, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con todos los vecinos de San Jerónimo del Sauce y de la región que cada vez que se celebra el 30 de septiembre San Jerónimo, podemos disfrutar el cariño y el acompañamiento de la gente. Muchas gracias. Amigos y amigas de San Jerónimo del Sauce, qué alegría estar un nuevo año celebrando San Jerónimo. Para nosotros es muy importante venir a esta localidad, es una localidad que queremos mucho. Por eso, vemos cómo crece día a día. Sabemos, Dani, de tu esfuerzo y de todo el trabajo que junto a la Comisión de la Comuna y a las instituciones de la localidad hacen para que esta localidad crezca. Como siempre no es fácil, pero no lo fue desde su comienzo. Siempre hay obstáculos, siempre hay barreras que superar, pero ustedes lo hacen día a día, como digo, como desde sus inicios. Y con San Jerónimo, que nos guía, y como personas de fe que somos, sabemos que la fe y la esperanza son valores importantísimos para el trabajo en conjunto, para el trabajo y el bien común. Y esos valores son los que siguen guiando a esta comunidad y los que van a dar fuerza para seguir trabajando y, por supuesto, nosotros desde nuestro lugar acompañar cada una de las gestiones y el trabajo que venís haciendo para que San Jerónimo del Sauce tenga las oportunidades que se merece. Muchas gracias.